... Hoy estamos aquí en esta rueda de prensa, es como consecuencia de que en Correos, como sabéis, hemos denunciado una serie de irregularidades que viene padeciendo la oficina de Correos de Linares y que también suponemos que deben de estar sucediendo en otros lugares de la provincia. En cuanto al personal y los recortes que tienen con el personal, la entrega de la correspondencia que hay y muchas veces también se producen otra serie de situaciones que en Defacua, como defendemos y estamos siempre constantemente diciéndolo, tenemos que hacer una defensa clara de los usuarios que utilizan los servicios públicos de Correos, pues en este caso concreto lo que queremos denunciar es la actitud y el posicionamiento en concreto del jefe de Correos de la oficina de Linares. La denuncia viene dada, como ahora os va a explicar el usuario que la ha sufrido en su propia calna, en su propia situación irregular que se ha cometido, viene dada por la actitud que mantiene el jefe de Correos en Linares y que no entendemos cuál es el posicionamiento que esta persona ha cometido en cuanto al hecho irregular que se ha dado en la cuestión que os va a plantear Antonio, que yo creo que él ha sido el que lo ha sufrido esto, que os explique y os comente cuál es el hecho. Nosotros lo que denunciamos desde Defacua, él es un socio de Defacua, un socio activo además, y lógicamente nosotros nos hemos hecho eco de la denuncia que él no ha trasladado a nosotros, esa denuncia que no ha trasladado de los hechos que le han ocurrido, lo que hemos hecho es trasladársela al gabinete jurídico para que el gabinete jurídico lo estudie y eleve la pertinente reclamación o la denuncia al lugar donde corresponda y lo tienen desde la semana pasada el gabinete jurídico, el asunto este, viendo a ellos cuáles y a dónde se tiene que dirigir esa denuncia o reclamación que tenemos que hacer. Lo extraño es que una correspondencia a una carta certificada con acusión de recibo que se le dirige al jefe de correo, primero que no la reciban. Eso es lo más extraño del mundo porque una carta dirigida a una persona que está ejerciendo un cargo público, como ya ha dicho Antonio, posiblemente sea un motivo de queja o de hacerle ver a esa persona que es el responsable de toda la oficina de correo. Lo que es más normal y lo que ocurre siempre es que todo el mundo le abre la carta esa a todos los jefes de correo, vamos, que yo he conocido y que de hecho yo mismo he tenido responsabilidades, ¿no? Todo abre la carta esa y puede ver el contenido. Pero lo extraño es que la carta esa sea devuelta con la mitad del sobre abierta, la parte de atrás del sobre ha sido devuelta, enviada por correo certificado, la carta es de devuelta al remitente, el suyo. La extrañeza del contenido, del contenido ese escrito que lleva dentro de la carta es que creemos y entendemos que posiblemente lo ha leído. Al no ser de su gusto esa misiva que va dentro, por lo más acertado que él ha pensado, es que como muchas veces piensa mucha gente de que los españoles somos la mayoría tontos e ignorantes y muchos están confundidos de este país. Otra cosa es que seamos, pues, buenas personas, gente, bueno, pues, que seamos agradables, que intentamos ir con la vida con normalidad, pero eso no significa que seamos ni tontos ni ignorantes y que, lógicamente, cuando ejercemos nuestros derechos constitucionales hay otros que los conculcan. Y eso es lo que le ha sucedido con él, han conculcado su derecho. Por eso nosotros, además, a la segunda carta que le envía tampoco la recibe. Esa es la extrañeza. Alguien debe de recibir de correo porque es posible que le esté remitiendo una queja en cuanto al contenido de la segunda carta y diciéndole que el distrito donde él vive puede haber un mal reparto. Porque eso, de hecho, se da. Donde yo vivo no pasa todos los días el cartero. El cartero pasa dos veces o tres como mucho a la semana. Eso suele suponer y eso suele suceder en muchos distritos de nuestra ciudad. Todavía, hoy día, ¿eh? Todavía. Lo extraño es que la segunda carta que le dirige también se la devuelve sin haber leído ni siquiera su contenido. La primera ya hemos visto que está la solapa abierta, casi la mitad, con lo cual, de esta manera que hoy día van los sobres, se puede abrir con muchísimo cuidado y, además, todo el mundo sabe cómo se puede abrir y, nuevamente, se vuelve a cerrar. Pero, claro, ha tenido la mala sombra de que no se ha cerrado del todo y se ha quedado la mitad abierta. Eso es un ejercicio de violación de derechos que eso se hacía en la dictadura de Franco. Que yo, por la edad lo conocido, iba todas las mañanas un inspector de policía, la brigada político-social que se llamaba, de la comisaría de Linares, a recibir la carta de aquellos que eran sospechosos, eran rojos o podían ser cualquier otra estimación que la dictadura de Franco sobre aquellas personas tenía, que podía ser correspondencia que venía al extranjero y se la llevaba esa correspondencia a la comisaría de policía. Eso es un derecho constitucional hoy día muy grave, muy grave, que la mayoría de las personas no lo conocemos. Por eso hay una agencia de protección de datos, porque nuestros datos no se les pueden pasar a nadie. La denuncia que nosotros vamos a ejercer, luego estamos estudiando, en el que él nos lo comentó la semana pasada, los abogados nuestros de Facua, para ejercer una denuncia. Puede ser que la denuncia, como él ha explicado, sea desde el punto de vía penal o desde el punto de vista administrativo, porque entendemos que la situación que se produce en Linares ya está deteriorada con el servicio y con el ejercicio de la jefatura que estas personas desempeñan en Linares, por la cual no estamos de acuerdo, pues estamos viendo de Facua que aquí hay más problemas de lo que parece y que muchas veces no los conocen los usuarios del servicio. Y que muchas veces, bueno, pues porque no somos muy buenas personas, pues la gente no se queja de la distribución de las correspondencias en los propios distritos. Y esto ya es el colmo de las situaciones irregulares que a veces la gente en Linares, porque puede ser que no sea el único caso. Sabemos de más casos. Si la gente no viene a decirlo, como ha sido el caso de él, que no lo ha transmitido, lo que queremos es que esto se corte, que esto se erradique, que no puede haber hoy día en el siglo XXI con una constitución española en manos de los ciudadanos, gente que se dedique a lo mejor con la posibilidad de violar el secreto de la correspondencia. Es que eso no lo llegamos a entender. Es que esto es muy grave lo que sucede con esta gente. Sí, ese ha sido el hecho. Que entendemos que sí que eso es lo que ha sucedido. No tenemos la prueba, lógicamente, porque no estamos presentes en el momento de apertura de la carta, pero entendemos que sí, porque la queja tenía un contenido que no era del agrado de él. Entonces, pues no me doy por enterado. La devuelvo al remitente y se ha acabado. Y eso es lo que entendemos que aquí ha sucedido. Pero eso no se queda ahí. Claro, han pensado, esto se queda aquí. No, no. Por eso él tiene el ejercicio como socio, como socio activo que él es, de hacer la denuncia correspondiente y lo denuncia a nosotros, como otros muchos usuarios del servicio de correo. Y en este caso, bueno, pues lo ponemos en marcha, lógicamente, del remitente júbico y habrá que hacerlo llegar hasta donde corresponda para que no sucedan más estas situaciones. En estas Navidades, hacia el 29, sentí la necesidad de dirigirme al jefe local de correo, señor al quien ni conozco personalmente, no sé quién es ni nada, y le mandé una carta como un ciudadano de Linares que creía que el servicio que se viene prestando a la ciudadanía no es adecuado con el respeto que deben de tener los servicios públicos y, en especial, el de correo, que ha de hacerse cargo también de la inviolabilidad de la correspondencia de cada acuerdo. Uno de los derechos fundamentales. Como quiera que mandé esa carta el día 29 de ese momento, la mandé como he mandado después otra. Como no conozco yo el nombre especial, al señor jefe local de correo. No conozco, no sé, se la mandaba en función del cargo que ese buen hombre ejerce públicamente ante el conjunto de los ciudadanos. Mi gran sorpresa es cuando a los 8 o 10 días aparece un sobre como este, no este, un sobre como este, con una de devuelto. Y el cartero avergonzado me dice que el señor jefe de correo, en uso de su libertad, da por no recibida esa carta y me la devuelve tal cual. Sorprendido, digo, hombre, si él fuera el Pepito Pérez a quien yo le mando una carta, pues, está en su derecho de tal, pero él no sabe ni qué. La carta, curiosamente, se me devuelve en un sobre como este, pero la solapa a medio abrir. Entonces, resulta que llego y escribo una carta diciéndole mi grave, mi sospecha, el desprestigio que está causando al propio servicio, o sea, es correo, él es quien debe de velar por el propio prestigio de la institución, y resulta que inutiliza el servicio como cauce de comunicación de un ciudadano hacial. Le manifiesto mi extrañeza de que el sobre venga a medio abrir. No tengo garantía para decir que esa correspondencia ha sido violada, pero es que sí que me sorprende que una carta de un particular sea rechazada y sin que a ese particular lo conozca, o conozca al jefe de correo, o a mí me conozca personalmente. ¿Qué es lo que hay en esa carta que no quiere ser recibido? Esa es una sorpresa. Resulta que, entonces, cojo esta carta junto con el sobre anterior, lo doblo y lo meto en otra diciéndole mi extrañeza, mi solicitud, de tal cosa. Llego allá, pasan ocho o diez días, en este caso lo mando también con acuse de recibo, con la tarjetita esta rosa, que significa que voy y pasan otros catorce o quince días y acudo allá a la oficina y una señora en Ventanilla muy amablemente me dice que efectivamente ya pasaba un tiempo, eran quince días o así, y no se me había devuelto todavía la notificación de recibida. Y miran el ordenador, esta la lleva el cartero, la tiene para entregar. Estuve tres o cuatro días como aquel que espera a novia o al novio en la casa para la llegada del cartero y entonces, uno de los días, llegué, ¡ay, vas, cartero! Dice, sí, que estoy esperando todavía la notificación esta. Dice, sí, el hombre es muy colorado, es un trabajador como otro cualquiera y saca allí, dice, sí, la tengo aquí y la tengo en el último día de entrega. Digo, pues yo no he faltado de casa para recibirla. Dice, tendrían ustedes que hacer un arreglo entre mi jefe y tú y ustedes porque yo estoy en medio. Esta es la situación. Entonces, puesto que no había posibilidad de resolver esto, cogí, bueno, a ver si es que era un privilegio por mi parte, y acudí y cogí una hoja de reclamaciones. Y en la hoja de reclamaciones explico toda esta ceremonia de la confusión que he llegado hasta este momento y me he venido como socio activo de FAQA a denunciar, ya no solamente por lo que a mí respecta, que podía perfectamente haber ido a otras instancias superiores, desde otra oficina, mandar a Jaén o a donde correspondiera para hacer la denuncia. Pero es una piedra que tenemos todos los linarenses en el camino, que hoy me ha pasado a mí, mañana le puede pasar a otro, y yo creo que como ciudadano lo que corresponde es apartar esa piedra. Vengo a mi asociación, como he venido otras veces con el tema de agua o con el tema de la electricidad, en la que creo que en esto hay un común siempre que es el deterioro de los servicios públicos. Lo público se está deteriorando para el ciudadano en general y es esa una de las luchas principales en las que tenemos que funcionar. Y como ciudadanos actuamos. Entonces, como ha dicho Felipe, lo hemos puesto, está en manos de la asesoría jurídica. Estamos contemplando la denuncia, yo no me renuncio incluso a una denuncia penal, porque hay cauces suficientes, la posible violación de mi correspondencia y esa serie de cuestiones que hay, o solamente actuar por la vía administrativa o otros coces. En eso estamos, pero desde luego lo que sí corresponde es que esto no pase desapercibido, la ciudadanía tenga noticias de en qué mano ha caído un servicio que durante mucho tiempo fue bastante prestigioso. Yo recuerdo en mi niñez de Úbeda de encontrar allá en una taberna, en una esquina una carta llena de eso, y que el cartero, con amor a su oficio, lo había devuelto. No ponía en absoluto a quién era el destinatario, pero hacía un misterio de aquello. Dice, en la ciudad de Los Cerros, que nadie verá, hay un señor que sirve vino, aunque lo llaman doctor, y era la taberna del doctor Sevilla en la calle de la plaza, y de una estafeta a otra, ese cuerpo digno de Correo hizo un magnífico trabajo que ha sido siempre los servicios públicos. En ese sentido, hay que realzar y hacer también que el trabajo bien hecho de tanta gente no sufra el desprestigio de una persona de este calaña. Gracias por ver el video.